Vamos con otras cuestiones, ya cambiando de tema, el consejo que organiza las fiestas del centenario de la revolución en Matamoros, ya conocer parte del programa de actividades que incluye la celebración del desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Gerardo Vázquez, tú estuviste al pendiente, infórmanos. Así es Miguel Ángel, durante una conferencia de prensa por parte del consejo que organiza las fiestas del centenario de la revolución en la ciudad de Matamoros, esta dio a conocer que efectivamente se realizará el desfile tradicional del 20 de noviembre. La profesora Nereida Sánchez Benavides, encargada del enlace de Securio Municipal y representante personal de la maestra Oraria Vázquez Villazana, secretaria de la Dependencia, nos dio los pormenores acerca del tema. Está programado el desfile magno del 20 de noviembre y ya con tiempo, con oportunidad, se giró a las diferentes instituciones educativas, a algunas asociaciones, a clubes y demás para que participen en este desfile revolucionario enmarcado en el inicio del centenario de la Revolución Mexicana, que iniciará en el Parque Olímpico como es costumbre y terminará en la calle Sexta de Zaragoza. ¿Cuántos contingentes espera que participen? Pues ahorita la convocatoria se lanzó desde nivel primaria, secundaria, preparatoria y medio superior y superior y se está teniendo una respuesta. En el momento no tengo el número exacto, pero sí está habiendo respuesta. Muy bien, esto lógicamente está enmarcado también con otros ciudadanos. Claro que sí. Dos días antes del 20, que es el 18, tendremos por ahí la elección de señorita centenario, pues realzando el centenario de la Revolución Mexicana. Este evento está convocando a señoritas del nivel medio superior a participar mayores de 16 años y también se está teniendo una gran respuesta. Este evento se realizará en el Teatro Reforma el 18 de noviembre a las 9 y media de la mañana. Bueno, esa fue la voz de la profesora Nereida Sánchez Benavides, encargada de enlace de la secundaria municipal. Y bueno, esperemos que este festival, el centenario que se va a hacer en Matamoros, tenga la asistencia debida, ya que se preparan también no solo este tipo de eventos, sino también una serie de eventos más que son colaterales, que se realizarán en diferentes puntos históricos de la ciudad, como es el Museo de Casamata, el Museo de Territorio. Infórmese, con Miguel Isidro. Líneas de la Libertad, 149-1001 y 149-09-97. En un momento regresamos.